Uno de los más grandes entre todos los reyes de las diez tribus fue Jeroboam, el segundo. Durante su reinado, el reino de Israel se hizo rico y fuerte. Conquistó casi toda Siria e hizo de Samaria la ciudad más importante de todos esos territorios. Pero aunque Siria cayó, había otra nación que se estaba haciendo poderosa. Era Asiria, en la margen este del río Tigris. Su capital era Nínive, una gran ciudad, tan grande que le llevaría a un hombre tres días dar toda la vuelta a sus muros. Los asirios estaban comenzando a conquistar todos los territorios vecinos, e Israel corría el peligro de caer bajo su poder. Uno de los reyes que gobernó a Israel fue Ahab. Él provocó la ira de Dios. Su esposa Jezabel, que era adoradora de Baal, lo convenció para que construyera un altar para el falso Dios. Un profeta del Señor, llamado Elías, fue enviado a Ahab y le propuso hacer una prueba. Se construyeron dos altares, uno para Jehová y otro para Baal. Los sacerdotes de Baal le pidieron a su Dios que enviara fuego, pero no hubo respuesta. Luego, Elías llamó al Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, y el fuego bajó y quemó las ofrendas. El pueblo se volvió contra los sacerdotes de Baal y mató a todos ellos. Después, la malvada reina Jezabel codiciaba un viñedo para Ahab e hizo que Nabot, el dueño del viñedo, fuera puesto en el frente de batalla. Cuando fue asesinado, Ahab se apropió del viñedo. Una vez más, Elías fue y denunció a Ahab y Jezabel, diciéndoles que habían actuado perversamente y que Dios los castigaría. Pronto, las palabras del profeta se cumplieron, porque Ahab fue asesinado en batalla y Jezabel fue condenada a muerte por orden del rey Jeú. Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Había otro profeta, un compañero de Elías, cuyo nombre era Eliseo, un hombre valiente y bravo que siempre llevaba el mensaje de Dios. Sucedió que cuando Eliseo era ya un hombre viejo, fue a verlo el rey Joás, quien había sido nombrado rey cuando tenía solamente siete años de edad. Joás era ya un hombre joven y trataba de comportarse bien a los ojos del Señor. Pero él sintió la necesidad de pedirle ayuda al profeta, y se presentó ante Eliseo y dijo, Padre mío, Padre mío, tú eres más importante para Israel que todas sus carretas y jinetes. Eliseo, aunque débil físicamente, tenía sin embargo un alma fuerte. Le dijo a Joás que le llevara un arco y unas flechas y que abriera la ventana que daba al este, hacia la tierra de Siria. Luego, Eliseo hizo que el rey tomara el arco, y él puso sus manos sobre las manos del rey. Y cuando el rey disparó una flecha, Eliseo dijo, Esta es la flecha de la victoria, de la victoria sobre Siria, porque tú derrotarás a los sirios en Afec y acabarás con ellos. Y sucedió como Eliseo lo había anunciado, y los sirios fueron derrotados y sus ciudades tomadas.